La Facultad de Filosofía y Letras otorgó un doctorado honoris causa a una reconocida investigadora de la Universidad de Oxford. El motivo por el cual la Facultad de Filosofía y Letras solicitó esta distinción para la doctora Carol Harrison es porque desde el año 2010 ella ha tenido una presencia constante en el claustro de esta facultad, particularmente en el Centro de Estudios Filosóficos Medievales, a través de sus escritos y de un apoyo continuo y constante hacia todos los miembros de este centro relativos a la bibliografía, al intercambio de estudiantes y profesores y además como inspiradora de toda una nueva lectura que ella hace del pensamiento agustiniano. Además, por supuesto, de todos los méritos académicos y científicos que tiene. La conferencia que voy a dar se titula Música Mediflua en la Iglesia Primitiva. Yo me estoy dedicando desde hace un buen tiempo ya al estudio de la música durante el periodo primitivo del cristianismo, es decir, siglos III, IV, V, VI y de qué manera este tema fue tratado por los padres de la Iglesia. Es decir, que lo que yo voy a tratar de mostrar es que la música en este periodo cristiano demuestra que tiene una dulzura particular que implica la presencia de Dios en esa música y de qué manera esa presencia es capaz de transformar el alma de los que la escuchan. Particularmente, por otro lado, quiero también destacar de qué manera la música fue usada para la conversión, para convertir al cristianismo. En primer lugar, a los judíos de la isla de Menorca en el siglo IV, luego el mismo San Agustín, luego Ambrosio de Milán y otros padres. Es decir, el sentido profundo que tiene esta dulzura como medio de conversión. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar